¿Estás buscando una fragancia que en un día soleado te lleve a un momento fresco, limpio, pero con bastante clase? Entonces deja de presentarte a Alarmide Amber Oud Carbon Edition. Amber Oud es una fragancia que de notas destacan la lavanda, la bergamota, notas marinas, musbo y cero. Lo que realmente distingue a esta fragancia es su aroma limpio y jabonoso, con un dulzor frutal que combinado con las notas acuosas, la convierte en una elección perfecta para días calurosos. Esto no es una fragancia elegante, es más casual y relajada, pero ideal para un momento en el que tú quieras salir con amigos o para una vestimenta informal. No te vas a arrepentir. Amigo, esto que viste fue una reseña express, pero hay mucho más que decir porque esta fragancia promete ser un dupe del legendario Creed Green Irish Tweet. Así que si quieres saber más, acompáñanos. Una de las cosas que yo más me estaba preguntando a la hora de adquirirla, porque justamente por eso fue que la adquirí, es que decían que esto era uno de los mejores dupes que habían de lo que es Green Irish Tweet. Y ustedes saben que yo no soy tan partidario de comparar y adquirir una fragancia porque huele a otra, sino al contrario, disfrutar del ADN propio que tiene esta fragancia. Entonces, aunque se dice que es un dupe de Green Irish Tweet, realmente sí hay diferencias bastante marcadas que no escuché que las mencioné en otro lado y porque tal vez soy único que la percibe de esta manera, pero eso solamente lo vamos a saber tú y yo. Si tú la has probado, te invito a que me dejes en los comentarios para ti qué tanto se parece esta fragancia a Green Irish Tweet. Porque para mí, la principal diferencia está en una salida sumamente frutal que tiene esta fragancia. No me malinterpreten, voy a decir, yo la disfruto muchísimo y me encanta, pero si la comparamos con Green Irish Tweet, sí tiene este ADN, pero la salida para mí es muy diferente porque esta se siente un dulzor como uva, como uva tipo caramelo. No se siente una uva natural, no sé, es una uva estilo una paleta de uva. Y la verdad es que esto le da un toque también especial y rico. Entonces justamente por esta salida, si solamente lo que a mí se ve bien a la mente, con esta fragancia me voy más hacia un tema relajado, alegre. Sí, con toques sofisticados, pero más que nada en esta parte feliz, en esta parte de convivio, en esta parte de alguien extrovertido, de en un momento en el que estás platicando con amigos. Esto es lo que yo me imagino en esta fragancia. Incluso me lo imagino un poco al aire libre, en algún momento tal el caso de Veracruz, pues en el malecón o en alguna plaza. Yo me la veo ideal para esto por su salida. Y por el otro lado, Green Irish Street, desde el momento que yo la he sprayado y que la he usado, me siento serio. Me siento en una parte formal, me siento como en algo con clase, tal vez en alguna fiesta, pero elegante. Me veo como platicando, tal vez sí, obviamente alegre, pero en una parte más profesional, más madura. Es decir, la verdad es que yo sí noto diferencias muy, muy marcadas. Sin embargo, no quiero decir que eso sea algo malo, porque justamente Green Irish Street no es algo que vas a estar ocupado todos los días. Y para mí esta es una fragancia que la puedes ocupar muchísimo más. Amberwood, para mí, una de sus ventajas es que es bastante versátil por esta parte alegre y juguetona, pero el centro y la base le dan un toque que te saca de lo común y que dices, ok, esta es una de estas fragancias que la puedo ocupar con mis amigos, pero no voy a oler igual a ellos. La voy a ocupar tal vez para salir en algún momento, en algún centro comercial o algo, pero no voy a oler igual a que los demás, porque en lo que son las notas de centro y lo que es también la base, o sea, después de un momento habrán pasado tal vez ahorita escasos cinco minutos. Y es que ya se siente todavía esta parte frutal, se siente todavía, ahora se siente mucho más la parte cítrica, lo que le dan esta parte limpia, fresca, sumamente refrescante, muy, muy refrescante. Pero tiene una proyección bien potente y que justamente acompañado de eso ya se empiezan a sentir las maderas. Se siente esta parte musgosa que tiene un toque verde, no tan marcado, pero sí tiene ese toque verde. Y esta parte del musgo le da este pequeño giro de tuerca, que no sea la típica fragancia acuosa, frutal, ¿no? Ya esto le da un toque un poquito más serio, un poquito más, y poquito me refiero, un poco más de formalidad. Entonces esta es una fragancia que definitivamente sí se sale de lo ordinario, por así decirlo, en cuanto a este ADN de fragancias frutales. Por eso, también esta para mí se me hace una gran elección, si estás como que teniendo esta transición o quisieras tener simplemente en tu colección una fragancia que esté intermedio entre las fragancias frutales juveniles y ya en algo un poquito más serio, maduro, para irnos un poco más a estas partes de maderas, musgo. Bueno, esta como que está en el centro, es una buena transición. O simplemente, si tú eres una persona más adulta y quieres una fragancia como para relajarte, bueno, esta es una gran opción. Y que no te salgas de esta parte, que ya eres una persona, en mi caso, como de 30 años. Entonces, es una fragancia que yo disfruto mucho para usarla en el día a día. Poco a poco empieza a salir también un toquecito saladito, que ya me empieza a recordar un poco más lo que es Green Eyed Street. Y en cuanto a la duración, amigo, la verdad es que todavía hay bastante que decir, así que te invito a que sigas viendo este video, pero suscríbete, dale like, nos ayuda muchísimo con el algoritmo de YouTube para que esta comunidad siga creciendo y más personas puedan sumar también su conocimiento y sus experiencias con los perfumes, el estilo y todo lo demás que hay en este canal. Así que activa la campanita también para que se vea pendiente de los próximos videos. Continuamos. Entonces, como te decía, amigo, la duración de esta fragancia es algo que yo puedo decir. Las fragancias orientales siempre se lucen con su duración. Son pocas las fragancias orientales que yo me quejo de la duración o que diga es que tiene una duración pequeña o una duración corta. Realmente no. Todas duran bastante, bastante bien. Esta está por encima del promedio, a mi perspectiva, o la forma en la que yo la he usado. 6 horas a 8 horas todavía está proyectando de manera buena, de manera correcta. Sus primeras 4 horas son las más fuertes. Proyecta muy bien. Es una fragancia que de igual manera va a ser rendidora porque no la vas a estar atomizándote mucho. Yo a mi me gusta atomizar bastante, entonces para mí 6 atomizaciones de esto está perfecto y voy sin problema a donde sea que yo vaya o voy a durar todo el día oliendo. Después de las 8 horas todavía se queda un rato allá a ras de piel y eso a mí me encanta de las fragancias orientales. Las muy, muy buenas prestaciones que tiene. De igual manera, al tener este tipo de prestaciones y con estos aromas tan ricos y peculiares, por su costo, la verdad es que es una gran elección. Entonces, es una fragancia que recomiendo bastante. Por la parte de la edad, de igual manera, amigo, simplemente pruébala, úsala. Creo yo que es bastante versátil. Vas a poder ocuparla en muchos momentos. Si te gustan las fragancias frutales, dulces y que quieras algo especial por ahí, por favor, pruébala. Si tienes 16 años, 15 años, a los 20 años, pruébala. Dale una oportunidad. Estoy seguro que vas a encontrar momentos en los que tú la vas a poder usar. De ahí en fuera se adapta muchísimo mejor. Si tú ya estás arriba de 20 años, la vas a poder ocupar mucho más seguido. Y si eres una persona ya más de 35 o 40 años, la puedes ocupar si quieres hasta de diario. A mí me gusta muchísimo esta parte sintética de uva como de caramelo. Eso para mí la hace ideal para el día a día. Al ser esta fragancia para mí como un momento alegre y feliz, la hace ideal para momentos con amigos, para momentos casuales, para momentos donde vas a estar vestido con una playera polo, con una playera como esta. Yo he usado esto con playeras y yo la ocupo más con mis playeras. Como saben, tengo esta parte como de uniforme personal. Yo solamente ocupo este tipo de playeras. Tengo algunas, dos playeras polo, pero solamente para algún momento en especial. Y de ahí me voy a las camisas para algún momento formal. Y nada más tengo camisas negras y blancas y azules. Y tengo una de cada una y nada más. Entonces para mí esta es la fragancia que ocupo para mis playeras polo y para mis playeras normales. Aún así para las playeras polo, trato de ocupar algo un poco más formal. Como en una reseña pasada que les traje de Asara Wanted. Esta sería una gran elección para él. Entonces, esta es la forma en la que yo la uso y espero que también les sirva de ejemplo para ustedes. En el suma de amigos, si tú lo que estás buscando es una fragancia versátil y alegre, créeme, esta es una gran opción. Pero lo que más importa es tú qué es lo que opinas de esta fragancia. Si tú la has usado, déjame saber en los comentarios qué es lo que opinas de ella. O si te llamó la atención, por favor, y la llegas a adquirir, coméntanos cómo te fue y qué es lo que tú percibiste en esa primera impresión que tú le diste. Amigo, de verdad me interesa bastante eso. Y no te olvides de suscribirte porque vienen sorpresas también para ustedes. Sin más que agregar, muchas gracias por haber estado en este video conmigo. Mil bendiciones. Mil bendiciones. ¡Suscríbete!